muy buenas bueno pues otra vez mantenimiento otro regalito más vamos allá bueno nos va a servir para alimentar algún dragón a perdón a algún pet y vamos a recolectar esto no sé si va a dejar creo que sí de acuerdo y vamos a plantar aquí también otros cincuenta mil y vamos a ver qué llevamos por aquí vamos al hunting bueno nos estamos forrando a 0 con 18 y una perra de 264 no entiendo muy bien como calculan esto 0 con 18 bueno y el precio tirado pero tirado de precio no sé no sé sinceramente qué están haciendo porque primero sólo te permiten esta quedar tres y luego para que te den esto cuando el precio está ahora mismo tirado si lo podemos ver a 2 con 55 y bajando se están hundiendo en la miseria bueno nada habrá que seguir esperando a ver qué qué hacen yo por el momento sólo voy a recolectar un poco voy a aprovechar a llenar la saca con esto este no tiene monedas o que vale este tampoco tiene monedas vamos a recoger las los que tienen porque estos tres están vale están está quedando y nada aquí ya no podemos hacer nada más nos vemos en el próximo vídeo chao